Yo me llamo María de Jesús y yo dependo de la ganadería. Un negocio chiquito y abarrotes. Yo creo conejos, patos. En la tienda tengo animalitos, pero también salgo fines de semana con negocio. Pues aquí los cultivos son café, cacao, mandarina, naranja y limón. En la zona rural, el aporte que realiza la mujer no es reconocido, ni por el esposo, ni por los hijos. Lo ven como algo adicional, como si pues vende algo, pero sí, no lo valoran. A pesar que es fundamental y que si no existiera ese ingreso, sencillamente la familia no podría vivir. Pero realmente fue cuando tuvimos la oportunidad con Women's World Banking de poder hacer el estudio de investigación de qué necesitaban las mujeres en el campo. Esto nos permitió realmente entender que no estábamos llegando con el portafolio adecuado porque como generalmente todas las instituciones lo hacen, llegamos con el mismo portafolio que estamos ofreciendo en el sector urbano al sector rural y esta es una gran equivocación. La mayoría de mujeres en el mundo no tienen acceso a servicios financieros financieros. Y nuestra principal objetivo objetivo en estos tres meses es llegar a ser más de esas mujeres con los productos que se encuentran necesarios. Y rurales, en particular, son más difíciles de llegar. Estos son muy físicos de los centros urbanos. Y así que alcanzar esa población es realmente justo al topo de nuestros objetivos estratégicos. Nosotros arrancamos esto en julio de 2011 con una suerte de revisar en qué participación de nuestra cartera en términos de cantidad de mujeres estaba siendo atendida dentro de lo que es microfinanzas. Y habíamos notado que estamos en 14 a 18% aproximadamente. Eso hoy se ha duplicado prácticamente. ¿Por qué? Porque justamente perseguíamos como un objetivo que dentro de lo que sea profundizar la inclusión, la visibilidad de género, que realmente podamos incorporar, hacerlo visible a las mujeres y eso se está dando hoy día dentro del portafolio. Seguimos empujando más para que hayan muchas mujeres más racas que se interesen en seguir adelante. Siempre la mujer, sí. O sea, salimos orgullosas de que siempre las mujeres son las que estamos a cargo de hijos de todo. No. 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 No.